Vamos al compacto de la primera parte, 18 minutos, muy buen centro de Gastón Díaz. Toma hombre en los tiros libres en contra Cerro Porteño, sin embargo aparecen 4 jugadores de Tigre libres. Hubo cortinas que funcionaron a la perfección, el gol de Echeverría para el primero. Último minuto de la primera parte, de una situación a favor de Cerro Porteño. No, el despeje, la rapidez en la transición de Santander que no había hecho una buena primera parte. La pelota deriva en Bota, que había hecho un muy buen arranque de partidos, pero que de acuerdo, había ido decreciendo. Pero aquí define a la perfección. De zurdo a diestro, de diestro a zurdo define para el desvaseo de Tigre. Bota, habilitadísimo, torna para Santander, puede ser. Centro para Santander, ¡goooool! Piensa definirlo en la Argentina, 3, Cerro Cero lo hizo de cabeza, Santander. Cuando parte del pase, Bota está al límite, pero está habilitado, da toda la sensación. Ahora, qué inteligente para moverse Santander en el área, para cruzar el cabezazo, el frentazo. Cuánta precisión, primero en ese pase de Orbán. Luego, cuánta inteligencia de Bota para encontrarlo. Y cuánta precisión para ponerse en la cabeza. Favro, qué lindo para Nani, cabezazo. ¡Gol, Salcedo! ¡Gol! ¡Gol de cerdo! Favro de ida, López para Favro. Y un centro de Favro. También a la salida de un lateral, ¿eh? Una jugada calcada a la del primer minuto. En aquella oportunidad cabezazo Nani. En esta, la pelota va en la espalda de Donati. Y el que aparece es Santiago Salcedo. Interviene García, pero cabezazo muy franco. Es muy difícil para García. Favro, Favro. ¡Golazo! ¡Gol! Favro, cerro dos. Tigre tres, pero pasa el equipo paraguayo por ahora, Juanjo. Extraordinario remate de Favro. Hay un jugador de Tigre que se da vuelta. Que cuando salta, la pelota va a ir muy cerca de su lugar. Pero lo de Favro es pura precisión. Donati, ese que estuvo... Ahora Cerro Porteño es nutrida la forma de marcarse. El centro que vino pasado. La bajaron al medio. El cabezazo travesa y el gol. ¡Gol! Donati. ¡Gol! Cuando parte el centro, a mí me da la sensación de que Donati está mínimamente adelantado. Pero la pelota va hacia su compañero, que creo que es paparato. Donati con la cabeza, luego Donati con el pie. Para verla nuevamente, ¿eh? Y ver si hay segunda jugada. Cuando parte... Sí. Eso está claro, le da luego con la rodilla. Pero digo, cuando parte el centro... ¡Gol! 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 ¡Gol!